Para mí la verdad es que es una satisfacción reunirme esta noche con todos ustedes en este lugar de la presidencia de la Comunidad de Madrid y hacerlo con motivo de la entrega de los premios empresariales que en su quinta edición ya otorga la revista Mercados del Vino y la distribución. Y como es lógico, también quiero sumarme al homenaje a todos los galardonados en las distintas categorías porque por su trabajo y su capacidad hoy reciben los merecidos reconocimientos. Y quiero hacerlo a título personal porque realmente son unos vinos extraordinarios y como presidenta de la Comunidad de Madrid en nombre de todos los ciudadanos de esta comunidad. Y hay que decir que España dedica 1,2 millones de hectáreas al cultivo de la vid. Es el país con mayor extensión de viñedo de la Unión Europea y del mundo, antes que Francia y que Italia. Y también es el tercer productor mundial de vino de mesa con una repercusión económica nada menos que de 5.500 millones de euros anuales. Y estos datos son lo que testimonian que detrás de cada premio concedido esta noche subyace el buen hacer de nuestros agricultores, bodegueros, empresas comercializadoras, etc. Muchísimas gracias.